Señor, que seas tú quien viva en ti. Señor, que seas tú quien viva en ti. Señor, que seas tú quien viva en ti. Mateo 16.19 Por otra parte nos recuerda el inicio de la misión de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado ha subido al cielo y manda a sus discípulos a difundir el evangelio en todo el mundo. Por lo tanto, la ascensión nos exhorta a levantar la mirada al cielo para después dirigirla inmediatamente a la tierra, llevando adelante las tareas que el Señor resucitado nos confía. Es lo que nos invita a hacer la página del día del evangelio, en la que el evento de la ascensión viene inmediatamente después de la misión que Jesús confía a sus discípulos. Una misión sin confines, es decir, literalmente sin límites, que supera las fuerzas humanas. Jesús de hecho dice, Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Marcos 16.15 Parece de verdad demasiado audaz el encargo que Jesús confía a un pequeño grupo de hombres sencillos y sin grandes capacidades intelectuales. Sin embargo, esta reducida compañía irrelevante frente a las grandes potencias del mundo es invitada a llevar el mensaje de amor y de misericordia de Jesús a cada rincón de la tierra. Pero este proyecto de Dios puede ser realizado solo con la fuerza que Dios mismo concede a los apóstoles. En ese sentido, Jesús les asegura que su misión será sostenida por el Espíritu Santo. Y dice así, Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1.8 Así que esta misión pudo realizarse y los apóstoles iniciaron esta obra que después fue continuada por sus sucesores. La misión confiada por Jesús a los apóstoles ha proseguido a través de los siglos y prosigue todavía hoy. Requiere la colaboración de todos nosotros. Cada uno en efecto, por el bautismo que ha recibido, está habilitado por su parte para anunciar el Evangelio. La ascensión del Señor al cielo, mientras inaugura una nueva forma de presencia de Jesús en medio de nosotros, nos pide que tengamos ojos y corazón para encontrarlo, para servirlo y para testimoniarlo a los demás. Se trata de ser hombres y mujeres de la ascensión, es decir, buscadores de Cristo a lo largo de los caminos de nuestro tiempo, llevando su palabra de salvación hasta los confines de la tierra. En este itinerario encontramos a Cristo mismo en nuestros hermanos, especialmente en los más pobres, en aquellos que sufren en carne propia la dura y mortificante experiencia de las viejas y nuevas pobrezas. Como al inicio Cristo resucitado envió a sus discípulos con la fuerza del Espíritu Santo, así hoy Él nos envía a todos nosotros, con la misma fuerza, para poner signos concretos y visibles de esperanza. Porque Jesús nos da la esperanza. Se fue al cielo y abrió las puertas del cielo y la esperanza de que lleguemos allí. Que la Virgen María, que como Madre del Señor muerto y resucitado, animó la fe de la primera comunidad de discípulos, nos ayude también a nosotros a mantener nuestros corazones en alto, así como nos exhorta a hacer la liturgia, y que al mismo tiempo nos ayude a tener los pies en la tierra y a sembrar con coraje el Evangelio en las situaciones concretas de la vida y la historia. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!